Hola, soy Aaron Martínez y soy diseñador e ilustrador 3D. Cuando era niño me di cuenta que me gustaba mucho observar el entorno, observar los mecanismos. Siempre me gusta que mis ilustraciones tengan una lógica en la manera de cómo son configuradas. Después me di cuenta que podía fusionar un poquito la función, lo estético y la ilustración. Eso es lo que más me apasiona. He colaborado con algunas marcas como Coca-Cola en la creación del sitio Comparto una Coca. Para Volkswagen creamos un micrositio de Polo donde podemos ver las escenas en 3D y ver las características del auto. Y he tenido la oportunidad de trabajar para algunas agencias en Francia, en Dublín, en Canadá, creando algunos GIFs o algunas portadas para revistas. En este curso de Domestika vamos a crear un personaje en 3D y después lo vamos a imprimir. El objetivo del curso es entender cómo hacerlo desde la creación de un boceto hasta un producto final. Lo primero que vamos a hacer es conocer un poquito de mí. Después veremos algunas referencias de algunos artistas que me han inspirado y de algunos amigos que hacen cosas increíbles. Después de esto veremos un poquito de teorías sobre 3D y hablaremos de Cinema 4D porque es el programa que usaremos para realizar nuestro proyecto. Lo primero que vamos a hacer es crear un boceto para poder entender las características de mi personaje y poder modelarlo. Regresamos a Cinema 4D, empezamos a modelar la forma básica. Le vamos a asignar un lugar donde vivir y después vamos a crear texturas y materiales desde cero para poder probar algunos colores y acabados. Después utilizaremos una escena que haremos desde cero en Vray, que es el motor de render que utilizaremos a lo largo del curso para poder exportar diferentes formatos. Y el objetivo de esto es preparar mi archivo para poderlo imprimir en 3D. A lo largo de las lecciones voy a explicar algunas herramientas básicas que vamos a utilizar y también voy a dejar algunos links para que puedas aprender si no los conoces. Las herramientas que necesitas para el curso son una computadora con Cinema 4D R13 o posterior instalado. Necesitamos también Illustrator y Photoshop, un Sketchbook y cualquier cosa que pinte para bocetar. Este curso va dirigido a personas que les encanta crear cosas nuevas. ¿Qué tú haces? Este curso es para ti. ¡Gracias!